La Super 7 Hoy mismo la Super 7 Hoy mismo la Super 7 Y ya estamos de vuelta hoy mismo a la Super 7 Color Visión, Canal 9, la 107.7, la Super 7 Tenemos el placer de conversar esta mañana con Luis Reyes Santos, economista Don Luis, buenos días, feliz año Buenos días, felicidades para ustedes, para los amigos presentes Los amigos televidentes y los amigos de Radio Escucha Un placer estar de nuevo aquí con ustedes Bienvenido, legislador Muchas gracias, don Freddy Yo creo que sería importante iniciar esta conversación Proyectando el año en términos económicos A la luz de lo que está ocurriendo internamente y en el contexto internacional ¿Qué nos espera a la República Dominicana en términos económicos? Dani, leía don Freddy en el reporte que hace sobre las internacionales El informe, el primer informe del Fondo Monetario Internacional De la directora gerente del Fondo Monetario Internacional Donde ella refiere que las tres principales economías del mundo Los Estados Unidos, China y Europa Entran en un proceso de desaceleración Y en algunos casos se espera, como en el caso de Europa Que entre irremediablemente en una situación de recesión Entonces, lo que estamos viendo es Una situación de deterioro del entorno internacional Para la economía dominicana Una desaceleración de la economía de los Estados Unidos Si es que no entra en una recesión como se espera En los primeros meses de este año Eso podría estar afectando las remesas Que han sido un soporte fundamental De la economía dominicana en los últimos dos años Pero también las exportaciones de zona franca Eso sería quizá los dos principales Las dos principales vías a través del cual La desaceleración de la economía de los Estados Unidos Puede afectar el crecimiento de la República Dominicana Pero recordemos El problema del país es que ya nosotros estamos En una situación de mucha precariedad En algunos sectores Como en el mercado laboral Si a eso usted le agrega Que los precios del petróleo Apuntan a que se van a mantener Razonablemente alto Cuando digo razonablemente alto Es que se espera que los precios del barril de petróleo Se mantengan en el orden de los 70, 80 dólares Promedio a nivel internacional Y si también le suma El encarecimiento del dinero Las altas tasas de interés En los mercados financieros internacionales De un país que tiene que salir a financiar 3 mil, 4 mil millones de dólares Del presupuesto Perdón, 5 mil, 6 mil millones de dólares A tasas de interés más altas Ya en un presupuesto que tiene muchas precariedades Y con altas tasas de interés En el mercado local También en niveles históricos Estamos hablando de tasas de consumo Que alcanzan 18, 20% Entonces estamos hablando De una situación sumamente compleja No solamente por la situación De el entorno internacional Que se deteriora Sino porque ya nosotros venimos arrastrando Los efectos de la crisis de la pandemia El deterioro del mercado de trabajo Las condiciones internas Repito, de la tasa de interés El tema del impacto De los precios de los combustibles Que aunque el gobierno Ha mantenido subsidiado Nosotros sabemos que ha habido ajustes De la tarifa eléctrica Y todo ello Ha estado golpeando severamente El bolsillo de los consumidores Sobre todo Con la inflación que se arrastra Ya desde hace más de dos años Entonces en ese escenario Y dicho esto Viendo lo que dice La directora gerente Del Fondo Monetario Internacional De que el año 2023 Será todavía más desafiante Que el año 2022 Eso nos da una idea De lo que podemos esperar Aquí en el país Vigencia Vi que usted escribió Algo sobre el proyecto De la ley del fe y del comiso Y dice que podría rayar En lo inconstitucional Pero no solamente Inconstitucional Es que el problema De fideicomiso Y quiero aclarar Lo siguiente Yo favorezco En término personal La aprobación De una ley De fideicomiso público Yo favorezco esto No porque creo Que necesariamente Vaya a resolver El problema económico Sino porque es una herramienta Más que tiene un gobierno Que en determinado momento Puede ser muy útil Para afrontar Situaciones puntuales Y en que lo diferencia De lo que se está haciendo Ahora de su criterio En que lo dispara Es que Perdóneme Si Usted ve la estructura Organizativa Del estado actual El estado actual Tiene Un gobierno central Tiene instituciones Autónomas Y descentralizadas Tiene empresas públicas Y si usted creara Una figura Como el fideicomiso Usted tendría Un ente público Adicional Que sería Fideicomisos públicos Entonces Esos cuatro entes Serían Digamos El conjunto De instituciones Que compondrían El estado dominicano Desde el punto De vista organizativo Entonces Un fideicomiso público No es más que un ente Que vendría A complementar Otras instituciones Del estado Para ayudar A hacer Más efectiva La labor Del gobierno En determinadas cosas Si usted ve Lo que es La administración Financiera del estado De las otras instituciones Que estamos hablando Y particularmente Del gobierno central Que la administración Financiera del estado Todo lo que tiene que ver Con la gestión De los recursos De los recursos Que capta el estado Las recaudaciones Los tributos Y la aplicación De esos recursos En términos de gasto Señores Y eso Es Una estructura Que está Coordinada En términos Normativos En términos De principios En términos De los órganos Que la componen Y hay una interrelación Entre ellos Y entre sus leyes Entonces Eso que se ha presentado En el congreso No toma en consideración Nada de esto Viene a ser Como un parche Pero además La misma constitución En su artículo 238 Dice Cómo debe tratarse La inversión pública Dice una serie De criterios Que debe de cumplir La inversión pública Y uno se pregunta Pero ese proyecto De ley No hace referencia En absoluto a eso No hace referencia A qué entidad Gubernamental Se va a coordinar Es una creación El fideicomitente Adherente público No es que eso Es una locura Lo del fideicomitente Adherente público Déjeme decirle por qué El fideicomitente Adherente público Dice ese proyecto De ley Que él puede adherirse A un fideicomiso Mediante un acto Auténtico Notarial Y no establece Ningún criterio De quién va a determinar Cuando Esa entidad pública O una entidad pública Cualquiera Digamos por ejemplo Puede ir en el reglamento Puede ir en el reglamento Es que eso No es un problema De reglamento Porque el reglamento No puede sustituir La ley Ni puede reglamento Ahí hay En la administración Financiera del estado Es un conjunto De cinco leyes Que hay Que están interrelacionadas Entre ellas Y el problema No es solamente eso ¿Cómo usted va a disponer Por ejemplo ¿Quién va a disponer De los fondos De una entidad pública Para adherirse A un fideicomiso? ¿Quién va a supervisar Si eso violenta La constitución En lo que tiene que ver Con el uso De los recursos Que no pueden Trasladarse De un capítulo A otro Que es materia Congresional? Eso no es un problema Oiga Esto de Eso debe establecerlo De manera taxativa No solamente De dónde van a proceder Los recursos Sino Los criterios Bajo el cual Se van a decidir El uso De esos recursos Y cuando Entonces una entidad Puede Convertirse En una entidad Adherente A un fideicomiso Ahí hay muchas cosas Que deben de responderse Dentro del proyecto De ley Pero más grave aún En términos De rendición De cuentas Lo que está establecido Ahí Hay un esfuerzo Por Digamos Un cierto nivel De transparencia Pero ese nivel De transparencia Puede aplicar En algunos casos No se diferencia Lo que es Por ejemplo Un proyecto Público Privado O lo que puede ser Una empresa Pública De Derecho Privado ¿Qué es una empresa Pública De derecho Privado? Una empresa Que es de capital Público Pero que participa En un mercado Competitivo Por ejemplo El banco De reservas Al banco De reservas Usted Si Participa En un fideicomiso Hay informaciones Que ellos Claramente No van a poder Servirle al público ¿Por qué? Porque eso lo coloca En una situación De desventaja Desde el punto De vista Competitivo Pero no es posible Que usted vaya A comprar Hacer una adquisición De bienes O de servicios O que usted vaya A ejecutar un proyecto Y no Eso no esté disponible Los niveles De desembolso Los beneficiarios Y todo lo relativo A ese proyecto Porque no hay razón De ser Sobre todo Porque la ley Le reserva El derecho A los fideicomisos De seleccionar A los contratistas Entonces En ese escenario Sencillamente Eso es inadmisible Eso es imposible Porque repito Eso puede aplicar Para algunos proyectos Pero no puede ser Que para una compra Una compra pura Y simple Usted No tenga acceso A la totalidad De la información Como se tiene En cualquier otra operación Que realice el gobierno Luis El proyecto Fue aprobado En el Senado Es posible Que en las próximas horas Se esté conociendo En el pleno De la Cámara De diputados Le pregunto yo Si usted tiene Información De si el PLD Como partido Va a hacer Algún planteamiento En el Congreso Si hay línea bajada A los diputados Del PLD No creo Que todavía Haya línea bajada Pero Tengo entendido Que el partido Va a fijar Una posición Sobre eso Porque ya nosotros En oportunidades anteriores Hemos discutido Sobre el tema De los fideicomisos Y el partido Como tal Favorece La aprobación De una ley Obviamente Tengo Mi reserva De que el proyecto De ley Que actualmente Curse en la Cámara De diputados Sea apoyado Por el partido Porque creo Que eso No se corresponde Con lo que es El criterio O por lo menos Los criterios Que se han estado Discutiendo Al interior Del partido De la liberación Dominicana No puedo Fijar una posición Definitiva Sobre eso Porque yo No tengo mandato Pero por lo que Conozco Me sorprendería Si realmente Se tomara una decisión De aprobar Ese proyecto En las condiciones Que está Yo en término personal Creo que ese proyecto Deberían de abortarlo Y que el gobierno Llame A las fuerzas políticas Para que se elabore Un proyecto De consenso Donde se corrijan Un sinnúmero De observaciones Esas son las que yo Pude hacer En un par de días Que revisé El proyecto de ley Pero he visto Otras observaciones Que han hecho Otros economistas Y otros abogados Sobre este tema Y yo creo que Si se recogieran Todas estas cosas Podríamos tener Un proyecto de ley Que goce Del apoyo De todas las fuerzas Políticas Luis Mire A partir de lo que Planteaba al principio A partir de esas declaraciones De la señora Georgieva Del Fondo Monetario Internacional A uno como que Le da deseo De irse a cotar Para su casa Porque el panorama Es tan lúgubre Que uno se asusta Le pregunto yo Si usted cree Que hay Alguna receta Adecuada Para el gobierno Dominicano Frente A ese panorama Incierto Y complejo Internacional Mire Realmente El gobierno Dominicano No le queda No le queda Otra alternativa Que seguir Tomando prestado Y tratar De sobrevivir Como Hay Dios mío Luis Mire El gobierno Va a tener que tomarse Una píldora Amarga Difícil El gobierno Desarrolló una narrativa Para alcanzar El poder Sobre la base De que La pasada administración Tenía un problema De adicción Al endeudamiento Y con la precariedad Es que uno ve Que hay en el presupuesto Aprobado Para este año Donde hay contemplado Un financiamiento Importante Y donde hay Vencimientos De deuda Que hay que renovar Que hay que ir A los mercados Financieros Internacionales Porque en el mercado Interno Va a ser muy difícil Que el gobierno Pueda conseguir Montos importantes De financiamiento Dado la situación De liquidez Por la que Atraviesa la economía Debido a la medida Que han adoptado Las autoridades Monetarias Entonces En la narrativa Del gobierno Es que La pasada administración Es una administración Adicta Al endeudamiento A la fecha Este gobierno Ha desembolsado 13 mil 200 millones De dólares Y con lo que Tiene contemplado En el presupuesto Va a llegar A unos 16 mil millones De dólares Al finalizar Este año Más o menos La misma cantidad 16 mil Y tantos Millones de dólares Que se endeudó La pasada administración En ocho años Es decir Que en cuatro años Se va a ver Endeudado Endeudado El doble Y yo creo Que eso es De las cosas Que plantean Serios desafíos Para esta administración ¿Qué va a pasar Después? No solamente Digamos Sobrepasar Este año Sino inmediatamente Después ¿Qué va a ocurrir? Porque el problema Es que esas narrativas Se han venido Desmontando Recordemos También Que parte De la narrativa Del gobierno Era que Ellos eran Capaces De ahorrarse Un 3% Del producto Interno bruto Los famosos 130 mil millones De pesos Que hablaba Que hablaba el gobierno Durante la campaña Electoral Porque Sobre la base De que Una acusación De que la pasada Administración Era dispendiosa Y hemos visto Cuanto ha sido capaz De ahorrarse Este gobierno ¿Verdad? Déficit Mayores Que lo que Ejecutó El gobierno Al final Del periodo En el año 2018 2019 Y así Sucesivamente Entonces Yo creo Que el gran Desafío Del gobierno Es afrontar Esas promesas De campaña Y el deterioro Que se le está Produciendo En el mercado Interno En lo que Tiene que ver Con las condiciones Del mercado Laboral Una precarización Del trabajo Terrible Aumento Importante De la tasa De interés Baja Inversión Pública La situación Del desempleo Tiende a bajar Pero es un desempleo De muy mala calidad Adelante Don Freddy En ese punto Sobre El interés De la masa Monetaria Hay la posibilidad Que continúe Incrementando Ahora en enero Yo creo Que No creo No estoy seguro Si se Si Se va a aumentar O no Porque va a depender Mucho de lo que ocurra En la reserva federal En el banco central De los Estados Unidos Si La inflación Sigue mostrando Resistencia A la baja En los Estados Unidos Y la reserva federal Sigue aumentando Las tasas de interés Posiblemente Las autoridades Locales Tengan que seguir Ajustando La tasa De interés Al alza Para evitar Diferenciales De tasas De interés Importante Que puedan producir Salida de capitales Entonces El banco central No creo que Ten disposición De perder Las reservas Internacionales Que tienen Es necesario Es necesario Todavía Hace apenas Un par de semanas Cuando se ajustó Por última vez La tasa De interés Que aumentó 50 puntos base Dejó claro De que Si las condiciones De los precios Persistían Y no mostraban Un punto de inflexión Más marcado Del que hasta ahora Se ha observado Ellos estarían Dispuestos A reajustar La tasa Al alza Una vez más Eso tendría Una implicación Bastante considerable Para lo que es El nivel De Primero De la tasa De interés local Y otros De necesidades De recursos Que se limitarían Bueno Es que Al final Cuando Tenemos el caso Por ejemplo En Estados Unidos Prácticamente La adquisición De Bienes Como Viviendas Vehículos Los vehículos Usados Que habían alcanzado Un precio extraordinario Habían estado subiendo Lo que se ha visto En los últimos Dos meses Que los precios De los vehículos Usados Vienen cayendo Pero de una manera Dramática Las tasas Perdón Las viviendas También Ya se expresan Caídas Que en algunos Lugares Alcanzan niveles De 10% Entonces Y El presidente De la reserva Federal Está contesta Y así lo expresó Ellos están Conscientes De que ya Las medidas En ese punto Están afectando El mercado Inmobiliario Y Si se refuerzan Esas medidas Pues entonces Habría que esperar Que las viviendas Los vehículos Y Evoque otra Espiral Inflacionaria Como resultado De los aumentos Salariales Y esa es la situación Complicada Que tenemos Desde el punto De vista De los Estados Unidos Que no sabemos Si las medidas Que se están Adoptando Van a ser Suficientes Dada la situación Particular Del mercado Laboral De la manera Más breve Posible Evalúeme La ejecución Presupuestaria Del último año Que tal estuvimos La última Información Disponible El 16 De diciembre Quedaban Por ejecutar En gasto De inversión 29 mil millones De los 154 mil millones De pesos Que estaban Contemplados Eso significa Más o menos 0.5% Del producto Interno Bruto Habrá que ver Si el gobierno Va a hacer lo mismo Que hizo El año Antepasado En diciembre Que transfirió Eso a diversas Instituciones Y aparece Como un gasto Ejecutado Aunque uno Sabe Que realmente Eso no fue Tal Y Desde el punto De vista Del recto De la ejecución Del gasto El gobierno Ha hecho Un gran esfuerzo En Mantener Los subsidios Tenía contemplado 73 mil 74 mil millones De pesos Solamente Para el subsidio Eléctrico Y el subsidio A los combustibles Más Otro Tantos Creo que uno 16 mil millones De pesos Aproximadamente Para Los subsidios Para los programas Sociales Yo creo que eso Es lo mejor Que el gobierno Ha podido hacer Y mantener En sentido general Los equilibrios Macroeconómicos Fundamentales Don Luis Gracias por su tiempo A ustedes Aparecíamos Su orientación Muchas gracias Nos despedimos De Color Visión En este momento Seguimos en Hoy mismo La Super 7 Hasta las 11 De la mañana Hoy visto La Super 8 La Super 8